En este momento se terminó de hacer la perforación y re-perforación y se está comenzando a bajar la cañería definitiva que va a ser la perforación en sí. La perforación inicial tenía un diámetro y luego se fue ensanchando para que entren, por decirlo de alguna manera, estos caños. Exactamente. La cañería es de 12 pulgadas y el hueco de la perforación es de 17 pulgadas para que baje libremente. Estamos viendo que hay caños ciegos y tramos que tienen una especie de filtro. ¿Por qué la situación? Bueno, esto es debido a que solamente se colocan caños filtros enfrentados a las zonas productivas. En definitiva es como si fuera una torta en la cual las diferentes capas que podemos observar en una torta, acá se comportan de la misma manera, con zonas con arenas gravas y zonas con limos y arcilla. O sea, esas zonas de arena es la que puede producir agua. Exactamente. En este momento, bueno, se va a bajar el total de la cañería y queda un espacio anular en la cual se incorpora más grava, ¿no es cierto?, seleccionada, de tal manera que funciona como un prefiltro, digamos, para que no entre el material fino dentro de la perforación. Grava este material, estas piedritas que estamos viendo. Exactamente. En las piedras que ustedes están viendo, ahí al pie de la perforación, todas se introducen dentro de la mesa. Bueno, una vez que estén colocados la totalidad de los caños allí, el próximo paso, ¿cuál es? Bueno, ahí terminado y colocado los caños y bajada la grava, se procede a incorporar mediante un compresor aire, de tal manera que se comienza a limpiar la perforación y posteriormente se termina con una cementación y se baja con posterioridad una bomba para ver la producción que tiene. Bien, cuando se sepa de esa producción, ¿vamos a saber también incluso la cantidad y la calidad del agua? Exactamente. Ambas situaciones son las que se van a plantear durante el momento del bombeo definitivo. Sabemos que pueden surgir imprevistos porque es un trabajo que no es fácil, pero si podemos poner tiempo, ¿cuándo podríamos tener posibilidad de conocer cantidad y calidad? En la semana próxima va a estar listo, quizás mediados, fines de semana, si hay algún imprevisto. Ustedes saben que es una maquinaria, ¿no es cierto? Se puede romper algo, pero en definitiva lo que está previsto es que de mediados a fines de semana estaría la perforación terminada. Una vez realizado ese trámite, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahí, por supuesto, se produce, digamos, se desarrolla la perforación y se desinfecta y se deja con una tapa, digamos, la perforación hasta que oportunamente se pueda bajar una bomba para que entre en producción.